Este fin de semana, nuevamente el señor Maduro nos sorprende con su cantaleta del sabotaje en el Sistema Eléctrico Nacional. Sistema para el cual la Asamblea Nacional, en tiempos incluso donde funcionábamos con todos los parlamentarios del PSUV, se le transfirieron 110 mil millardos de dólares. Expertos señalan que con una inversión de 5 millardos anuales por 3 años, nosotros volveríamos a tener un sistema eléctrico como el que disfrutamos a partir de hasta 1998 y que después se fue deteriorando. De los 110 millardos que se le transfirieron a sus ministros, por lo menos 50 millardos no llegaron al sistema eléctrico. Fueron a parar a las cuentas de sus ministros o a las cuentas de los operadores de esos ministros para instalar un sistema de corrupción terrible en el Sistema Eléctrico Nacional que hoy nos mantiene a la oscura. Radio Asamblea Nacional es noticia.